Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir por Justicia TV. El día de hoy platicaremos sobre gestación subrogada de la determinación de la Suprema Corte en este asunto. Para esto nos acompañan Sofía Cabrera, de Derecho de la Universidad Milenio de Quintana Roo, Brandon Acosta, de Medicina de la UNAM, Karen Salgado, de Trabajo Social de la UNAM, María Gómez, de Filosofía de la Universidad Panamericana y María Fernanda Cámara, de Derecho del TEC de Monterrey. Mi nombre es Samuel Rata-Fitch. Comenzamos. El día de hoy estamos hablando sobre la acción de inconstitucionalidad. El día de hoy está en 2016, resuelta por el Tribunal Pleno, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. María Fernanda, ¿por qué no nos platicas un poco qué fue lo que determinó la Suprema Corte? Hola, Sam. Muchísimas gracias por la introducción, gracias por la invitación. Qué padre poder estar discutiendo un tema tan relevante para la vida de las mujeres, para el desarrollo pleno y digno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes en lo general. Definitivamente estoy segura que vamos a tener una conversación muy interesante porque este es un tema definitivamente que es de derechos humanos y esa es la visión con la que me gustaría abordarlo y que voy a estar tomando en mis participaciones. Y también me emociona mucho porque es la primera vez que participo en un caso que va específicamente ligado a Tabasco, que es el estado de donde yo soy, donde me sorprendí mucho de ver, ¿no? Como todo este estudio, me sorprendí, digo, por lo importante que es el tema, no porque me sorprenda lo que pasó en el estado, eso no me sorprende lamentablemente, pero pues lo que vamos a tratar es que precisamente como dijiste, es una acción de inconstitucionalidad que se refiere específicamente a lo regulado por unos artículos que se adicionaron al Código Civil para el Estado de Tabasco, estos artículos publicados en el Decreto 265 del 13 de enero del 2016, donde se buscaba regular la gestación subrogada en la entidad de Tabasco. Este es un tema muy complejo y a mí me gustaría mucho empezar por eso. El término referente a la gestación subrogada ha evolucionado de maneras infinitas. Se ha hablado de una maternidad subrogada, de una renta o préstamo de maternidad, renta o préstamo de vientre, que al final del día también ha sido un concepto violatorio de derechos humanos porque entonces se entiende que el vientre puede ser una cuestión que, digamoslo así, se comercializa y que por ende la maternidad puede comercializarse dejando a las mujeres y a las personas gestantes desde un punto de vista más como objetos de comercio. Entonces, primero que nada, eso sería lo primero que me gustaría que definamos aquí, que no estamos hablando de que la maternidad se pueda subrogar porque la maternidad tiene que ser libre y tiene que ser una decisión plena. Lo que se subrogada en este caso es, digamoslo así, la capacidad de gestar y lo que va a brindar esa gestación, que digamoslo así, pues al final del día va a ser el fruto de una concepción que pues es un bebé. Para términos prácticos, un bebé. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos artículos y con este decreto? Que eran, a mi gusto, violatorios de derechos humanos porque aportaban a la idea de que las mujeres y personas gestantes no pueden decidir de manera libre sobre el fruto de estas gestaciones y sobre la subrogación misma, ya que se requería, y esto pues fue tal cual lo que se llevó al Pleno de la Suprema Corte, el consentimiento del cónyuge o concubino en el contrato de gestación. Entonces, esto, uno, perpetúa estereotipos de género de que una mujer no puede decidir libremente sobre su cuerpo de forma autónoma y de forma específica lo que quiere o no hacer con ese vientre que está subrogando y al final del día también posiciona un asunto en la que, pues si estás hablando de que tu cónyuge o tu concubino tiene que ser la persona que apruebe esto al final del día, a mi gusto, también se entiende como un tema de género al 100% en el que, pues si tu pareja hombre no quiere, entonces ya ni modo, ¿no? Y pues las cosas, a mi gusto, no pueden ser así. Esto es lo que se lleva al Pleno de la Suprema Corte. Se habla también de la acción de inconstitucionalidad, aquí ya me voy a poner un poquito más técnica, porque la forma en la que se hace este análisis es justamente decir, vamos a dejar un poquito de lado el tema de la subrogación y derechos humanos, es que ni siquiera tiene el Congreso del Estado de Tabasco la facultad de regular el tema de la gestación subrogada, no es su facultad constitucional y a mí también me gustaría que habláramos un poco más de esto, ¿no? Qué importante es entender cuáles son realmente las facultades de los poderes y de los niveles de organización del Estado en el tema específico de todo lo relativo al derecho a la salud que se regula en el artículo 4 constitucional, pues sí se hace la puntual aclaración de que corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión determinar en la Ley General de Salud las bases y modalidades de la participación de los demás entes que forman el gobierno. Y también se hace aquí la puntual aclaración de que en el mismo artículo, en su diverso 73, se señala que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad sobre las leyes que regulen la salubridad general de la República. Entonces aquí tenemos varias cosas. Por un lado tenemos un tema de derechos humanos porque toca derecho a la salud y derechos de las mujeres. Tenemos un tema también que requiere perspectiva de género sí o sí y que no podemos tratar si no hay perspectiva de género. Y también tenemos temas de competencias constitucionales. Y ya nada más para cerrar, recordar que la Constitución y porque México es una República Federal y así es como está estipulado en nuestra Constitución, los estados tienen todas las facultades excepto las que la Constitución puntualmente dice que no tienen porque la tiene otro órgano. Y si el Congreso de la Unión es el único que puede meter mano, por así decirlo, en los temas de las leyes y la salubridad para la República, es que este tema no tendría ni por qué haber estado sobre la mesa del Congreso del Estado de Tabasco. Perfecto. Muchas gracias, Máfer. Excelente reseña y síntesis de todo el asunto. María, ¿te gustaría agregar algo o consideras que con eso podemos partir para el debate y análisis del asunto? Yo creo que ese resumen estuvo perfecto. No lo pude haber dicho mejor, entonces podríamos partir al análisis. Ok. ¿Nos pudieras decir cuál es tu opinión sobre el asunto en general? Sí. A mí me... Creo que justo como menciona Máfer, es un tema gigante y súper complicado. Y en este caso se atienden los puntos específicos que ya mencionó, pero yo soy filósofa, entonces me voy por las ramas todo lo que puedo. Y pues está muy fuerte el tema porque entra muchísimo justo este debate de entradas, si podemos o no comercializar los vientres de las personas gestantes. Está bien, está muy interesante pensar en eso porque, no sé, creo que hay que tomar en cuenta que esta capacidad de gestar una vida en un cuerpo ajeno, por así decirlo, de donde viene esa vida, es algo súper nuevo. No tenemos ni 100 años con esa capacidad como raza humana. Entonces, no sé, creo que mencionar que es un tema muy, muy nuevo y de no acabar es importante, o yo lo tenía muy en cuenta. Y respecto a la ley en específico que estamos viendo de Tabasco, justo me llamó mucho la atención lo discriminatoria que es. De entrada, por lo que menciona Máfer, estas menciones de que el concubino o el esposo de la mujer que subroga su vientre tenía que dar su aprobación, pues está muy impactante que alguien tenga tanto poder de legislación, de acción sobre el cuerpo de otra persona y que sea normal y que esté ahí. Y me perdí. Literalmente se me fue el hilo, se me cruzó otra idea, pero quería decir que está muy fuerte, o sea, creo que está muy bien la regularización de estas prácticas, justo porque el debate mucho que vi, que investigué, era sobre si prohibir o regular estas cosas. Y prohibirlo creo que nunca es la opción correcta, porque son prácticas que se están haciendo, pero regular es muy importante porque creo que este tema, por ser tan nuevo y por ser tan como inquisitorio en lo que somos como seres humanos, o sea, estamos hablando de la capacidad de crear una nueva vida y cómo se lleva a cabo eso y qué factores intervienen y quiénes son los padres y qué es la maternidad y quién es madre, quién gesta o quién concibe, no sé, es mucho. Y en eso, dentro de que es mucho, en las leyes creo que es muy fácil ignorar realidades gigantes porque toda esta ley está formulada a partir de una realidad muy heteronormada donde no se admite ni siquiera, no se mencionan personas gestantes, se mencionan solo mujeres, como que la capacidad de gestar es solo una cosa de mujeres y, bueno, no sé, creo que justo este como rant que estoy haciendo de no saber ni por dónde estar refleja lo torbellino que es este tema para mí, para mi cabeza, como todas las cosas que entran y que me hizo pensar esta sentencia y cómo la regularon y cómo la hicieron como mejor para las personas que gestan, no sé, está muy fuerte. Y, perdón por hablar tanto, sin principio ni fin. Un contraste muy grande a la exposición de Maffer. No te preocupes, está perfecto. Sofía, ¿qué opinas? A ver, hay algo que menciono muy importante en Maffer, que es el tema de la autorización por parte del cónyuge o de la cónyuge para que se pueda llevar a cabo la reproducción asistida, ¿no? Pero hay otro factor y hay otra norma que se invalida, que es el tema de, en algunas normas se establecía que la madre y el padre contratantes, se repite esta porción muchas veces, y lo que ha hecho la Suprema Corte cuando se hablan del madre y la madre y el padre en otro tipo de asuntos, como es en el matrimonio o en adopciones o en lo que sea, es declarar la inconstitucionalidad, ¿por qué? Porque está reconociendo únicamente un tipo de familia, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de que el legislador haya establecido un único tipo de familia, que es la madre y el padre, en vez de que se pueda reconocer la posibilidad de que una persona soltera pueda realizar este contrato, o que una pareja homoparental o cualquier otro tipo de familia pueda llevar a cabo este tipo de contratos de gestación subrogada? Muchas gracias por la palabra. Pues sí, es un tema complicado, dado que creo que ninguno puede aterrizar exactamente de qué, si está a favor o en contra de toda esta situación, pero algo que debemos de dejar en claro de lo que ya se está estipulando en esta legislación es que, en específico, esos apartados en los que se establece el padre y madre están siendo discriminatorios. Estamos hablando de que no existe derecho a la igualdad, se está discriminando por orientación sexual o por estado civil, ¿no? Entonces, aquí claramente estamos siendo testigos de la violación a derechos humanos fundamentales y, pues, de la libre decisión respecto a la planificación familiar, igualmente, pero sí, me parece totalmente contradictoria a lo que ya ha establecido como derechos humanos fundamentales, ¿no? Perfecto, mil gracias. A ver, y desde una perspectiva que ya no sea tanto de derecho, Karen, me refiero a ti porque estudias trabajo social. ¿Qué opinas de las dos partes, eh? Tanto de que la persona gestante tenga que contar con autorización por parte del cónyuge o la cónyuge, como de que la pareja, la persona contratante tenga que estar en pareja, tenga que ser una madre y un padre para que puedan contratar o firmar un contrato de gestión subrogada. Vale. Pues, me gustaría empezar por mencionar que esto ha sido un tema muy polémico y que hay una línea muy delgada en México y en otros países en desarrollo en pensar en la maternidad subrogada o de sustitución y confundirla con la trata de personas, ¿no? Hay dos términos dentro de la legislación que me llevan mucho a reflexión. La primera es que habla de contratantes. Entiendo la parte que podemos estar refiriéndonos a la diversidad familiar que podemos tener y no que esté heteronormada, como ya menciona, pero sí creo que hay que especificar a qué se refiere este término porque puede entrar otro tipo de crímenes, como por ejemplo en México todas las familias extranjeras y de clase alta en México que están yendo a zonas rurales, a comunidades de bajos recursos y están utilizando el cuerpo de las mujeres, el útero de las mujeres y lo están cosificando a forma de realizar un negocio, ¿no? Creo que este ha sido también un debate ético muy polémico en México. No sabemos hasta qué punto yo como mujer decido darle la oportunidad o rentar mi útero a otras personas que por X o Y razón no tienen hijos y lo quieren tener. Y hasta qué punto lo estoy haciendo forzada o lo estoy haciendo por una compensación económica y que nos lleva al reflejo de una vulnerabilidad que se está viviendo con los recursos. También esto lo refrendo un poco cuando sigo leyendo el documento y nos habla de traductor, ¿no? Me pregunto por qué hacen insistencia en que puede firmar un traductor y bueno, pues me lleva nuevamente a pensar que se está utilizando o se está haciendo como un tema de trata de personas con los mientres de las mujeres de bajos recursos. Yo creo que desde ahí partiría mi reflexión, ¿no? Antes de ver cualquier otro tema, sí saber bajo qué cuestiones o bajo qué fundamentos se está alquilando o se está rentando o prestando este útero. Perfecto. Gracias, Karen. Sí pones un tema fundamental sobre la mesa. El tema de la gestación subrogada evidentemente es un tema que se ha debatido muchísimo. Incluso dentro de los propios sectores feministas hay disidencia en cuanto a la opinión. ¿Por qué? Porque es cierto que es una práctica reiterada y documentada. Gire, por ejemplo, tiene mucha documentación al respecto de los malos tratos que se han utilizado o el abuso que se ha llevado a cabo cuando se realiza este tipo de prácticas, ¿no? Entonces entramos en la duda de cómo debe regular el Estado un tema como la gestación subrogada. O sea, ¿cuál es la línea para que el Estado pase de ser un Estado paternalista a un Estado que protege los derechos humanos, ¿no? Proteccionista. Entonces, claro que se deben definir los términos y condiciones, como que se debe reglamentar y regular de una manera que sea adecuada y beneficiosa para todas las personas gestantes principalmente y en atención al interés superior de él o la menor, ¿no? Entonces, es un tema fundamental que debemos poner sobre la mesa y quiero regresar a él. Sin embargo, antes de que pasemos con María Fernanda, que me gustaría que atendiera este tema, quiero pasar con Brandon para que nos dé su perspectiva un poco de estudiante de medicina, ¿cuál es el concepto de gestación subrogada? ¿Cómo se lleva a cabo la gestación subrogada? ¿En tu experiencia has llevado o no has llevado algún caso de este tipo? ¿Y qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones médicas? Sí, claro. Bueno, la gestación subrogada como tal es hacer un tipo de fertilización in vitro o focalizar una fertilización en el útero de otra persona que no sea la que necesito adquirir la gestación como tal. Por tal motivo, esta fertilización puede ocurrir de muchas formas. Ocurre en muchas parejas, por ejemplo, en parejas homoparentales o en parejas que tienen problemas de fertilidad en donde buscan como medio de tener un hijo o hija o hije este tipo de prácticas, las cuales considero que se tienen que regularizar más que prohibir o hacer otro tipo de cuestiones, se tienen que regularizar porque al final es algo que ocurre y que seguirá ocurriendo tras todo lo que estaba pasando. Entonces, la fertilización in vitro como tal se hace mediante la biología de la reproducción en donde hay como tres procesos como tal o al menos tres documentados. El primero, para que ocurra la fecundación, tiene que ocurrir una obtención de gametos. Es decir, para que todos tengamos o todos nazcamos necesitamos un espermatozoide, necesitamos un óvulo para que esos juntos se fecunden, formen un embrión y este embrión se puede implantar. Lo que ocurre en un embarazo normal es que después de la relación sexual hay una penetración del espermatozoide hacia el óvulo y esto condiciona a que haya un movimiento de implantación al útero y ocurra el embarazo. Lo mismo ocurre con personas que quieren hacer gestación subrogada, en donde aquí la fertilización puede ser externa mediante medios externos o mediante medios internos en los cuales hay un trato directo de la familia que quiera la fertilización con la gestante. Entonces, esos son los dos casos más importantes y todo se tiene que ir guiando bajo la biología de la reproducción y bajo el seguimiento de un embarazo cotidiano como tal. Ahora, en el hospital es una práctica que por lo general o no que yo sepa se realiza. No es algo que se haga porque hasta el momento no es muy legal o no es legal según tengo entendido. En algunos, solamente en dos estados de la república tengo entendido que es legal, lejos de eso, no se practica. Si hay un seguimiento, si me preguntas de una forma más privada, seguramente hay un seguimiento externo de los pacientes privados en otros hospitales, pero en la práctica general no se realiza. Es una práctica muy complicada. Está documentado que hay un riesgo muy alto al hacer este tipo de prácticas y no riesgo como tal de la madre. O sea, la madre va a correr un riesgo o el útero en el que se va a implantar corre un riesgo importante ya que este tipo de fertilizaciones condicionan abortos diferidos. Estos abortos diferidos es de que al momento de que hago la técnica de fertilización in vitro, pues no hay una correcta implantación, un correcto desarrollo, no hay una correcta ambientación del embrión y condiciona que se genere un aborto. Este aborto como tal genera que mediante procedimientos externos puedan ocurrir deficiencias o así le llamamos, o lesiones en la cavidad uterina. Y esto condiciona una cosa que se llama síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman es aquel en el que hay una lesión de las diferentes capas del útero porque hay un mal aborto, hay una mala práctica de aborto. Entonces eso condiciona a violencia obstétrica, condiciona a muchos temas más que tal vez mencionamos a profundidad hoy, pero que al final se tienen que tomar en cuenta como factores de riesgo al momento de hacer este tipo de prácticas. Por eso, hablando de la bioética, como María debe saber más que todos nosotros respecto a la filosofía, en el área de bioética es muy importante el consentimiento informado porque este consentimiento informado es el conocimiento de la mujer y de la familia en general del riesgo que cobra al momento de hacer este tipo de prácticas. Entonces, como tal, es algo que se tiene que tomar en cuenta y que solamente centros especializados en México son los que se encargan de hacer este tipo de procedimientos para poder tener un buen seguimiento de la embarazón. Perfecto. Muchas gracias, Brandon. Excelente explicación y en términos muy mundanos para todos aquellos y aquellas que no somos estudiantes de medicina. Creo que tal vez debimos haber empezado con esa explicación para quienes nos puedan ver, pero bueno, ya una vez que hemos contextualizado qué es la gestación subrogada y la reproducción asistida y la fecundación in vitro, creo que podemos entrar al debate del tema que nos planteó Karen. Sin embargo, ya se nos está acabando el tiempo del primer bloque, entonces, ¿qué les parece si regresamos con más en el segundo bloque? Gracias a todos los que nos ven desde casa, gracias a Manita Fitch y regresamos con más. Estás de regreso en el Derecho a Disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre la acción de inconstitucionalidad 16 diagonal 2016 en la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte analizó diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco en las que se regulaba la gestación subrogada. En el bloque anterior se dijo que la gestación subrogada se ha utilizado de manera reiterada por parte de extranjeros para disponer y utilizar a personas gestantes marginalizadas. Sin embargo, queda la duda de si prohibirla de manera definitiva perpetúa el estereotipo de que la mujer o persona gestante no puede ejercer su capacidad reproductiva de manera autónoma. Para eso, me dirijo a María Fernanda para ver qué opinan. María Fernanda, ¿estás de acuerdo con qué postura de las dos? Pues muchas gracias Sam por retomar este tema. A mí me parece muy importante. Creo que lo que menciona Karen es algo que debemos sin duda tratar cuando hablamos de maternidad subrogada. Hice una lista de algunos temas que dijeron las compañeras y el compañero que me parece importante también que toquemos. Por ejemplo, el hablar de cómo damos por hecho la heteronorma al momento de redactar unas leyes que lo mencionaba María a mí me parece fundamental. No se habla en ningún momento en esta ley de personas gestantes como bien decía María. Únicamente se habla de mujeres afirmando que las mujeres son las únicas personas con la capacidad de gestar lo cual ya sabemos que no es cierto que de hecho pues es inclusive para mí violatorio de derechos humanos hacer esta afirmación porque invisibiliza a las personas trans. Entonces, pues desde ese punto de vista creo que igual es importante mencionarlo. Y luego cuando se habla también de un único tipo de familia también me parece importantísimo hacer la aclaración de que este es un tema que inclusive ya se ha dejado atrás desde hace años que en la misma corte se ha debatido en ocasiones anteriores donde se reconoce que no hay un único tipo de familia y que este tema pues a mi gusto ya no es debatido. Ya sabemos que no hay un único tipo de familia y lo sabemos porque en la realidad social de las personas en México vivimos y crecemos en diversos tipos de familia entonces también hacer como este análisis sin contemplar estos temas que me parecen importantes creo que sería imposible. Y pues ya ahora sí respondiendo a tu pregunta ¿qué pasa? ¿qué pasa con el tema que es violatorio de derechos humanos sobre todo de mujeres y personas gestantes que viven en situaciones de vulnerabilidad y en donde la subrogación asistida y todo este tema de alquiler de vientre y todo esto es inclusive peor porque nos acercamos a un tema en el que no se contempla la realidad social que viven estas personas? A mí me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis que es que ningún tema se puede tratar sin perspectiva de clase y sin perspectiva de género. Para mí estos son los dos temas fundamentales en donde esta discusión tiene que empezar a caminar en donde tenemos que empezar a tratarlo el primero es que tú no puedes asegurar que la persona que está en todo este proceso de gestación por sustitución está completamente consciente de lo que está haciendo si no tiene un acompañamiento digno y con acompañamiento digno me refiero a un tema médico legal y psicológico porque también hablar de un acompañamiento digno es hablar de integralidad y no podemos hablar de integralidad si no hay un tema psicológico en medio de la conversación. Luego, ¿qué pasa? Que la perspectiva de clase nos va a dar la realidad económica y social que viven estas personas. Entender por qué tenemos que regular este tema yo creo que el Congreso del Estado de Tabasco tenía una buena intención al intentar regular este tema de ponerlo digamoslo así en papel pésima ejecución pero buen primer intento definitivamente porque pues la realidad social es que esto pasa hablábamos que justamente Tabasco es uno de los destinos donde más ejecuta la gestación por sustitución precisamente y esto lo voy a decir así porque las mujeres del Estado viven en situaciones de vulnerabilidad en su mayoría no nada más en temas económicos sino también en temas donde tenemos que meterle perspectiva de género que para mí es el principal error de esta ley que no tiene nada de perspectiva de género o sea este decreto yo no sé quién lo hizo pero perspectiva de género cero porque bueno no se tiene una libertad realmente sobre el desarrollo del cuerpo de la mujer o de la persona gestante pero también regresando al tema de la perspectiva de clase ¿qué podemos hacer justamente para hacer un análisis donde se hable generalmente del contexto? Es eso es primero entender cuál es realmente el contexto de las personas que viven en el Estado cuál es el contexto de las personas que viven en la vulnerabilidad Tabasco y te lo digo como persona que creció en Tabasco es un Estado con zonas rurales verdaderamente marginadas yo misma vengo de una zona rural donde es muy común y se los digo por experiencia personal ver a niñas porque son niñas que tienen 14 años y ya tienen bebés y ya están ejercitando una maternidad no una maternidad informada y definitivamente no una maternidad que caiga dentro de un estándar digno de maternidad entonces entender eso entender realmente de la situación que estamos hablando es darle una perspectiva de clase entender la situación de vulnerabilidad que viven las personas en este lugar en específico y luego ampliarlo a todo México donde la situación es bastante parecida en todos los estados porque la realidad es esa México es un país con muchas zonas marginadas con mucha vulnerabilidad tanto de derechos como en temas socioeconómicos y que definitivamente y como bien lo decía Sam hace rato en el mismo movimiento feminista hay un debate entre si vamos a tener que posicionarnos a favor o en contra de la gestación por sustitución porque por un lado es que si es informada que si es libre y que si es autodeterminante pues es un derecho de las mujeres decidir es que yo quiero hacer esto con mi cuerpo pero si eres una mujer que viene de una situación de vulnerabilidad donde a lo mejor realmente no estás entendiendo que está pasando donde inclusive puede que no hables español porque también esto es muy común en zonas indígenas que Karen también lo mencionaba se mencionan traductores es que se necesitan porque muchas veces esto sucede en zonas indígenas donde las mujeres o personas gestantes que están siendo parte de este proceso no hablan español entonces creo que no podemos hacer un análisis completo si no entendemos la situación en lo en lo específico que a mí me parece que es el mayor problema de esta ley que es demasiado general que sí comprendo un poco la existencia les repito para mí el intento estuvo bien pero pues más suerte para la siguiente porque la ejecución estuvo mal pero la intención era buena al final del día no podemos negar las realidades sociales y cualquier realidad social tiene en su momento que ser un adaptable para una situación jurídica entonces que exista una ley a mí no me parece negativo que existan estos artículos que se hayan adherido al código civil me parece perfecto no creo que estén bien hechos pero creo que son necesarios y que son conversaciones que se tienen que empezar a tener en todo el país porque este es un tema que se está comiendo al mundo o sea en todo el mundo pasa y muy pocos países realmente tienen un marco jurídico donde se respete la dignidad humana de las personas gestantes y donde al mismo tiempo se pueda tener una conversación hablando de libertad de perspectiva de clases y de no poner más vulnerables a las personas que de por sí ya lo son entonces pues esa es como mi aportación espero que se haya entendido pero al final del día es importante traer este tema a la mesa y que sobre todo podamos generar ideas para que sea regulado de forma digna perfecto muchas gracias Máfer María ¿estás de acuerdo con el diagnóstico de Máfer o cuál consideras que hubiera sido el acercamiento más apropiado para la realidad social que se está viviendo en Tabasco que se está viviendo probablemente en Tabasco el día de hoy? yo sí estoy muy de acuerdo con Máfer creo que todo lo que mencioné es muy pertinente y quisiera agregar un poco de vi un documental para prepararme justo de Jire Jire tiene un programa de YouTube si a alguien le interesa informarse más y tiene un documental donde entrevista a un par de mujeres que rentaron su vientre para extranjeros las dos y mencionan que a una le pagaron 150 mil pesos y a mí me pareció muy poco muy indignante y muy abusivo porque creo que justo tomando en cuenta los contextos en los que se da esta transacción estamos hablando de extranjeros de parejas de Europa de Estados Unidos de países primer mundistas para quienes 150 mil pesos no no es tanto o sea estamos hablando de que si repartes esos 150 mil pesos en nueve meses de gestación son 16 mil pesos al mes y para estas mujeres que aceptan hacerlo obviamente es muchísimo y les cambia la vida o sea justo si les cambia la vida y les permite crear un patrimonio y salir adelante mucho por ahí va el documental pero a mí me pareció que pagar eso por el proceso de cocinar una vida humana de crear de cargar una vida humana me pareció muy poco porque o sea entiendo de entrada cómo regulas eso cómo determinas qué precio ponerle a la gestación de un ser humano pero digo yo pensando en la maternidad como o sea es un proceso no no le llamemos maternidad o sea es que justo creo que este tema es tan difícil porque nos obliga nos confronta con con casi todo lo que pensamos de la vida en el sentido de la maternidad de cómo nacemos de cómo nos generamos de qué significa ser madre de qué significa llevar un niño adentro y crearlo y luego darlo como que no sé creo que justo esas prácticas existen y seguirán existiendo y no creo que estén mal o o o nada así pero creo que necesitamos justo como dice Mafer partir y atender muy 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 específica y especialmente las condiciones de desigualdad bajo las cuales se dan estos procesos porque qué conveniente para una persona capaz de de solicitar y llevar a cabo este este proceso con todos los medios económicos sociales este políticos que eso conlleva y por qué escogen a mujeres vulneradas para llevar a cabo la gestación de de su bebé o sea justo creo que es muy conveniente porque si algo sale mal esa mujer va a ser difícil que accesa acceda a medios jurídicos para defenderse o medios económicos para defenderse o o sea como que es una situación o sea creo que estamos lidiando en este en este espacio en específico que está Vasco México en esta década si estamos hablando de temas de desigualdad muy fuertes o sea donde esta situación que les digo no creo que sea mala o sea por sí creo que es maravilloso igual que se pueda y que increíble pero en qué contexto se está dando ese proceso y cuáles son las relaciones de poder involucradas en ese proceso y justo qué tan informado es el proceso y qué tan acompañado es el proceso para la persona que lo lleva a cabo porque Maffer mencionaba que justo estas regulaciones ayudan a que las mujeres que lo llevan a cabo o las personas que están que lo llevan a cabo tengan acompañamiento médico y legal y psicológico pero qué pasa con el acompañamiento físico de de hecho estar embarazada y crear un bebé dentro de ti y todo lo que eso conlleva en tu vida cómo te cambia la vida cómo cambia tu rutina cómo cambia tu cuerpo cómo cambia tu humor cómo cambian tus capacidades y qué significa o sea porque justo un embarazo es uno de los procesos que más pueden revolucionar la vida de un ser humano entonces siento como que esta discusión no he visto la he sentido muy lejana de hecho la realidad de lo que es un embarazo y llevar a cabo un embarazo y traer una vida al mundo y crearla y quiénes son los padres o sea no sé siento mucha distancia de del de de hecho la realidad que sucede a las personas que llevan esto a cabo y ya o sea como como dicen buen primer intento pero falta muchísimo y falta muchísimo porque justo es el primer intento está muy fuerte que estemos viviendo esto así tan vivo y que esté sucediendo aquí que nos cueste tanto en presente hablar de estas cosas porque porque está muy difícil nos confronta con muchas verdades y con muchas cuestiones que creo que nadie nunca en la historia de la humanidad se había tenido que enfrentar y eso es muy fuerte o sea no lo tratemos como que es un tema de fácil solución o equis no que lo estemos haciendo pero no sé reitero a mí me pesa mucho a mí me abruma mucho y a mí me vuela mucho la cabeza y ya perfecto muchas gracias María eh Zupia ¿te gustaría aportar algo? sí eh yo creo que todo toda esta cuestión sin duda debería de ser regulada de una manera en la que se sea respecto a casos específicos que me refiero a que sea justo por perspectiva de clases eh porque no es lo mismo eh ser que sea una situación de una persona de una comunidad a una persona que vive en en un espacio pues en ciudad en la que tuvo acceso a la educación de diferente manera que conoce eh todas estas situaciones de peligro que pueden existir a raíz de de este procedimiento como al igual eh personas que justo como se mencionaba ni siquiera hablan español ¿no? entonces yo creo que esto debería de ser regulado de por sí ya debería de 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 o sea creo correcto el hecho de que ya se haya hecho porque al final es una situación que ya sucede ya está ahí y no va a parar de suceder entonces este fue el intento para para regularse faltaría el las situaciones específicas en las que se se daría esta acción me refiero a situaciones de vulnerabilidad de cada mujer que pasa por este procedimiento y de acuerdo con la compensación económica que se le da a esta situación como menciona Brandon es un proceso que podría ser de alto riesgo si las mujeres están ejerciendo su derecho al libre desarrollo libre desarrollo de la personalidad autónoma y reproductiva este considero que debería de existir una compensación respecto a ello porque volvemos al mismo punto inicial ya existe ya es y no va a parar y existen casos en los que menciona María se les paga 150 mil pesos por una por pasar por este procedimiento que físicamente es exhaustivo justo porque no existe regulación respecto a la compensación que se le dará entonces yo creo que eso es fundamental el poner casos específicos y el regular la situación de la compensación que se le da a la mujer al llevar a cabo todo este proceso físico que es desgastante entonces pues todas las ascensiones que se estipulan psicológicos de apoyo durante la gestación pues sí es totalmente válido pero faltaría agregar estas situaciones que se dan post este procedimiento y previo a la elección de cada caso de la mujer que elige realizar este procedimiento gracias Sofía Karen ¿de acuerdo o no de acuerdo? pues la gestación subrogada o por sustitución me parece vista desde la perspectiva de derechos humanos que es el reflejo de un problema estructural más grande ¿no? que es el problema de mujeres en México que no tienen acceso a la educación alimentación vestido calzado y que tienen que recurrir a estas prácticas para tener una cantidad económica para sobrevivir ¿no? o sea ni siquiera estamos hablando que es una cantidad de dinero que se utiliza para otra cosa más que para cubrir sus necesidades básicas me parece que también de repente el capitalismo hasta en estas cuestiones llegó a arrasar y comenzó a comercializar con el cuerpo con el útero de estas mujeres y me cuestionó qué debilidades tiene nuestra legislación que permite que México en distintos estados sea el escenario perfecto para realizar esta práctica sin el consentimiento sin las cláusulas adecuadas ¿no? por ejemplo en el resumen de este caso no leímos nada acerca de las sanciones que tienen que tener las personas que lucran obligan forzan a mujeres a realizar esta práctica o a rentar este útero o por ejemplo mencionan la cantidad económica ¿no? si una persona o una mujer decide hacerlo ¿qué cantidad debería ser la adecuada o qué cantidad o en qué rangos o en qué circunstancias o bajo qué criterios tiene que realizarse? sí me parece que les repito es un problema estructural más amplio que solo verlo me parece que esto es la consecuencia de muchos otros problemas y que alguien vio como solución decidió lucrar con ello y que en México se está replicando se está realizando y cada vez con más fuerza y como mencionábamos en la mayoría de estos casos son personas del extranjero que vienen a México y a otros países en desarrollo a realizar esta práctica también no sé y esto ya es un tema más personal completamente personal me parece que una persona cuando quiere tener hijos también hay otras formas ¿no? el tema de la adopción cuántos niños hay en casas hogares cuántos niños hay huérfanos cuántos niños hay en situación de calle que puedan tener esta oportunidad con padres o con madres o con madres y padres sin un fin de lucro ¿no? digo vuelvo a lo mismo es una decisión personal esta es mi conclusión personal pero sí creo en que deberíamos estar apostando por el derecho a decidir decidir si quiero rentar o no mi gestación y a partir de qué condiciones tiene que estar cuidado mi integridad la integridad de ese menor y la integridad de las personas que están involucradas sin que se involucren personas externas terceros que comercialicen con esta práctica muchas gracias Karen todas han puesto temas importantísimos sobre la mesa y creo que es importante que los abordemos con detenimiento sin embargo se nos acabó el tiempo para el segundo bloque pero a todos y todas los que nos ven desde casa no se vayan que regresamos con más estamos de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV el día de hoy estamos hablando de la actitud subrogada y de su regulación o falta de regulación por parte de las entidades federativas en cuanto a este tema Brandon estamos en la etapa de conclusiones ¿nos puedes por favor proporcionar la tuya? y es una práctica que si lo analizamos de una forma objetiva es gente que pueda tener el privilegio de poder hacer este tipo de situaciones aprovechándose de situaciones adversas para otras personas para conseguir un fin personal entonces creo yo que son prácticas que seguirán pasando así las prohibas o no las prohibas y que es mejor regularlas a estarlas prohibiendo en algún territorio al final es lo mismo que ocurre con las drogas son prácticas que siguen pasando aunque sepamos que no pasan pero están pasando y prohibirla no está sirviendo ni está funcionando de algo bastante bueno entonces creo que la regularización es un aspecto bastante importante para estas prácticas y entendiendo que al final el riesgo que involucra hacer este tipo de procedimientos es bastante complejo porque involucra ya hablamos del riesgo legal del riesgo médico que puede involucrar un aborto de ferido muchas cosas pero también un riesgo psicológico en donde hay un daño emocional bastante severo para la persona que tiene que sufrir bueno no sufrir sino que hace este tipo de procedimientos en donde hay un acercamiento directo con un feto en crecimiento y que al momento del nacimiento es como cualquier madre que se separa de su hijo luego es bastante complejo esa separación porque el choque emocional es bastante complicado yo no he vivido una práctica de este tipo de gestación sufrogada pero he vivido muchísimas de gestación normal o llamámosle normal en donde el apego emocional es bastante severo y la afectación emocional es muy fuerte entonces creo yo que son aspectos que no hemos tocado porque obviamente el tema da para muchas cosas pero si es importante considerarlo por eso creo que la regularización de este tipo de situaciones tiene que ser bastante tratada que tienen que abrirse un debate para poder entender este tipo de circunstancias que se están presentando así mismo entender que en otros estados de la república también la práctica ginecológica no es la mejor o no es la mejor calificada en donde hay violencia de género violencia obstétrica como tal como hombre no creo que sea el más indicado para hablar de la gestación subrogada desde un aspecto personal creo que es muy complejo que eso no me corresponde a mí pero sí creo que hay estadísticas que muestran que la violencia obstétrica y que la la malpraxis médica en las zonas rurales es algo bastante amplio todavía en donde esas personas que sufren este tipo de prácticas pues no tienen un seguimiento adecuado y puede condicionar a que la violencia sea mayor y que las complicaciones sean aún mayores el problema de un embarazo no solo es el embarazo sino todo lo que trae consigo y sea fertilización in vitro sea lo que sea siempre trae una complicación que puede traer una complicación desde emocional hormonal ginecológica ginecobstetra etcétera entonces son bastantes circunstancias que se tienen que considerar para tomar una regulación y yo estoy seguro que la Suprema Corte y todos los órganos encargados de hacer este tipo de debate para poder llegar a un consenso general se van a hacer la tarea de leer un poquillo para entender cuál será la mejor decisión excelente conclusión y sí es un tema que definitivamente las entidades federativas tienen que regular y regularizar y con precisiones y puntos muy proteccionistas de derechos de las mujeres personas bastantes y de las y los menores que están involucrados en estos procesos me gustaría escuchar ahora la opinión de Sofía tu opinión y conclusión final por favor Sofía es importante reconocer la importante necesidad de regular este proceso en todo el país ya que debemos de ser conscientes de que esta situación de vulnerabilidad que existe en Tabasco no solo se da en este estado sino se da en muchos estados del país y de igual manera es importante organizar las ideas y volverlas a plasmar de una manera en la que se pueda determinar la justo irregular por clases la situación que vive cada mujer ya que no es lo mismo las vivencias de cada mujer que podrían efectuar este proceso el cual puede ser desgastante y con consecuencias ¿no? De igual manera vuelvo a recalcar al no regularse esta situación y que ya existe ya la está y ya sabemos que hay muchos casos en donde sucede se están aprovechando de todas estas mujeres que desconocen de cómo se lleva en otros países de cuánto debería de ser el pago o si no debería de ser o si esto es un delito o si se hace por debajo del agua entonces todas estas situaciones hacen que se aprovechen de la vulnerabilidad de una mujer que pues desconoce el tema y simplemente quiere sacar adelante a su familia a sus demás hijos proveerse sola y justamente esto hace que las lleve a aceptar cualquier tipo de pago en cuestión de realizar este este procedimiento ¿no? De igual manera muy importante la redacción en la que este el código lo establece todos estos apartados como el definir padre o madre al no incluir a a parejas de orientación sexual diversas o de un estado civil diferente siendo soltera a decir de igual manera esto se me hace que es violatorio a derechos humanos como a la decisión de personal de una mujer que es la que lleva el proceso violando este todo su su violando el libre desarrollo que esta mujer tiene para llevar a cabo su salud reproductiva al tener que considerar a un hombre para llevar a cabo este procedimiento ¿no? me causa conflicto el hecho de que esto deba de ser así ya que al final estamos hablando de estás hablando de tu cuerpo ¿no? nadie más debería de estar tomando esas decisiones más que tú bajo los los regulamientos necesarios de cada mujer que tiene sus propias vivencias ¿no? entonces eso sería todo Sofía muchas gracias por tu conclusión María la conclusión de una filósofa por favor creo que no existe eso pero yo pues me voy muy por donde se han ido mis compañeros también creo que lo que menciona Brandon sobre el afecto emocional que tiene un embarazo en la vida de una persona que lo lleva a cabo es muy fuerte y no se puede dejar de lado de ninguna manera porque por más que tú persona consciente elijas tener una gestación subrogada y sepas que no será tuyo el hijo tu cuerpo no lo sabe y tu cuerpo actúa como el cuerpo de cualquier persona embarazada generando las hormonas que necesita para generar apego con el producto de tu embarazo entonces creo que la atención a la persona que subroga su vientre no puede acabar cuando acaba la gestación por un lado creo que también por otro lado se debería considerar en todo esto de la compensación económica o como el apoyo que se le da a la persona que subroga creo que deberíamos hacer un esfuerzo porque se invierta lo mismo en la persona contratada para llevar a cabo la gestación que se invertiría en ti si tú llevaras a cabo la gestación o si tu pareja lo hiciera en términos económicos y en términos de apoyo emocional y en términos de todo lo que requiere un embarazo justo obvio necesitamos seguir regulando y creo que como menciona Sofía es muy importante que la regularización tenga en cuenta los casos particulares y que se pueda como que atender el problema desde un punto de vista más cercano y aparte incluyendo las personas que han vivido esto dentro de la regularización o sea como mencionábamos antes ¿quién está escribiendo estas leyes y por qué le salieron tan mal? o sea claramente las personas que subrogan y las que contratan no están incluidas en la elaboración de estas regularizaciones y para regresar a lo que dijo Karen que ya no está pero me pareció muy importante cuando mencionó que justo todo este problema es un problema estructural que no podemos acabar de cambiar o ayudar a cambiar si no cambiamos nosotros también nosotros estructuralmente entonces justo en todo lo complicado que es este tema y todas las aristas desde las que se puede atacar yo creo que es muy importante que nosotros y como individuos nos demos a la tarea de pensar sobre estos temas y que nos haga es muy incómodo o sea creo que nos salta muchas incomodidades temas así y a mí me parece muy valioso como ejercicio político personal y social y humano que está viviendo esto que que nos confrontemos esas cuestiones y que pensemos cómo concebimos la maternidad cómo diferenciamos maternidad de gestación qué significa crecer el bebé de alguien más todos estos temas creo que justo porque atienden a las fibras más esenciales y animales de nuestro ser que es como la reproducción por un lado la reproducción y por otro lado la soberanía sobre mi cuerpo no sé invito a todas las personas que estén escuchando esto a que realmente se cuestionen y se empapen de este tema porque no sé señala muchas muchos lagos y huecos y obstáculos estructurales que tiene nuestra sociedad y cómo pensamos y cómo nos desarrollamos y todas esas cosas así concluiría excelente conclusión Máfer me encantaría escuchar la tuya pues ya para finalizar y como conclusión primero destacar que estoy de acuerdo tanto con lo que dijeron las compañeras como el compañero sobre todo de la importancia de posicionar esto en una regulación como yo les dije para mí este tema es importante que sí quede en papel es importante que sí queden las leyes porque es algo que en la realidad social de nuestro país ya está pasando y por ende no debería ser negado por la realidad jurídica que si bien son dos tipos de realidades distintas van de la mano una existe gracias a la otra la jurídica existe gracias a la realidad social y ese es en lo que nos tenemos que concentrar por eso me gustaría hacer una analogía y digo que es analogía porque si bien es un tema que de cierta forma va de la mano no necesariamente es lo mismo pero sí creo que es importante empezar por esto mencionando que no voy a generalizar pero es un tema sobre menstruación digna y la menstruación digna lo voy a usar como ejemplo si bien las personas gestantes en su mayoría son personas menstruantes a mí me gustaría hacer aquí como que esta analogía porque es un tema que me parece va de la mano donde es importante reconocer que en muchas zonas del país y de ahí parto de nuevo la importancia hablar de perspectiva de clase es que muchas personas menstruantes ni siquiera tienen el acceso al agua hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo donde se dice que el 60% de las personas menstruantes no tienen acceso a agua porque en las zonas donde viven este no está regulado al 100% yo misma tengo el acercamiento a una comunidad de Tabasco donde el agua no está completamente las 24 horas del día los 7 días de la semana se abre una bomba y esta bomba pues da el agua para que las personas tengan que almacenarla lo que significa que en un entorno así de vulnerable en un entorno donde ni siquiera se satisfacen las necesidades básicas pues el hablar de una menstruación digna es complejo pero si ahora nos mudamos y queremos hablar de un embarazo digno pues yo creo que incluso es más difícil es incluso más complejo y es quizás y de cierta forma algo más complejo de tratar me gustaría volver a traer a la mesa la importancia de lo que se mencionaba sobre el concepto de la economía de las personas que están subrogando su vientre lo mencionaba María qué importante es empezar a posicionar que las personas que están en este contrato en este convenio se hagan responsables como contratantes de que quien va a subrogarles el vientre tenga acceso económicamente hablando a todas las cuestiones que hagan que el embarazo sea menos complejo María lo decía de manera increíble el gastar en esto tanto como si fueras tú la persona embarazada o fuera tu pareja la persona embarazada que es algo que también debería estar en la regularización hablando de un tema desde un punto de vista legal y no está no es parte de esto luego también un acompañamiento psicológico que repito y lo reitero porque me parece muy importante es básico para realmente poder posicionar a las personas que están subrogando su vientre en una situación más digna un acompañamiento psicológico durante el proceso pre durante y pos del embarazo y la entrega de pues el bebé me parece fundamental y que no se puede tener realmente una regularización digna si no se empieza a posicionar un tema desde el punto de vista integral y luego y al final me gustaría mencionar otra vez el tema de relaciones de poder que igual mencionaban las compañeras donde que a mí me parece de por sí ya complejo el hablar ya desde un punto de vista económico de un tema como este de que durante tanto tiempo los vientres se vean desde un punto de vista comercial yo creo que mientras sea en una situación donde la mujer está consciente de lo que está haciendo la mujer la persona gestante está completamente consciente de lo que está haciendo no tengo nada en contra de eso creo que está bien creo que es un tema que se puede hablar y que se puede tratar el problema es cuando se está en una situación de vulnerabilidad pero luego trasladarlo a ya relaciones de poder me parece inclusive más complejo porque estamos hablando de que muchas veces estas mujeres o personas gestantes ni siquiera tienen la capacidad de negociar qué precio le quieren poner a su vientre dejando claro que estamos hablando de un tema donde a las personas se les posiciona desde la vulnerabilidad y donde es esa vulnerabilidad la que las hace parte de este comercio pero desde este punto de vista a mí me parece que es el primer paso entender la complejidad de la situación desde un punto de vista de clases es lo primero para poder realmente hacer un análisis digno y desde ahí partir a qué es lo que queremos yo considero y esto me gustaría pues que quienes nos escuchen se lo lleven a la reflexión empecemos a presionar para que este tema sea regulado en nuestras leyes locales y lo digo porque al final del día esto tiene una relación con el derecho civil y también con el derecho a la salud entonces tenemos que empezar a presionar desde lo local y desde lo federal para que este tema se empiece a regularizar porque es una realidad social y no podemos seguir negando que esto está pasando en nuestro país y si ya está pasando brindar desde la ley que es la obligación de quienes legislan y de las autoridades brindar una verdadera situación digna donde subrogar tu vientre no sea una necesidad económica y sea una decisión plena y si es una necesidad económica que al menos tengas un respaldo de que va a tener pues digamoslo así un costo verdaderamente digno para ti para el desarrollo de tu cuerpo y para tu desarrollo psicoemocional creo que serían los dos términos fundamentales y considerando esto empezar a exigir desde ahí desde que sean procesos integrales donde las personas estantes estén a la cabeza de la toma de decisión sobre qué va a pasar con este tema muchas gracias gracias a todas y a todos por sus conclusiones lamentablemente se nos acabó el tiempo para poder hablar de este tema esto fue una emisión más del derecho a disentir a todos y todos los que nos ven desde casa muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima mi nombre es Amanda Tafich gracias 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 por ver el video